El gobernador Silvano Orioles Conejo acusó que la insensibilidad de anteriores administraciones permitió el descuido en la construcción de viviendas que fueron devastadas por el huracán Manuel en el municipio de Huétamo y que a la fecha no han sido entregadas a los afectados. Lo anterior durante la supervisión de arranque de la continuidad de la construcción de vivienda a los afectados de los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel registrados en septiembre de 2013 y que dejaron a su paso afectaciones en la infraestructura de viviendas, carreteras, caminos, así como en el campo y en varios municipios de la entidad, entre ellos Huétamo. Y es que acusó que el dinero que estaba destinado para la reconstrucción de las viviendas se usó para otra cosa. En su oportunidad, Yasmin Sánchez Huerta, titular del Instituto de la Vivienda de Michoacán, explicó que la entrega de las viviendas está pendiente desde hace tres años, por ello, precisó que en Huétamo se realizan actualmente 130 acciones en 25 comunidades con una inversión estatal de 27.700.000 pesos, con lo que da un total de 325 familias que les entregará sus viviendas. Para respuesta, Lilia Martínez.